Estamos en Selvaventura que es un centro de naturaleza en el que podéis hacer todo un circuito enorme de tirolinas y nosotros como la peque pues hace metro 5 y tiene cuatro años y no podemos hacer el circuito vamos a hacer otro circuito que es para caminar descalzo ir en contacto por diferentes superficies y ahora os lo enseño ¡Hola! 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 ¡Hola!